Por si no lo sabías, estos son los lugares y artículos más peligrosos del hogar. Las toallas húmedas, los cepillos de dientes sin escurrir y los juguetes desparramados por el suelo son entornos perfectos para el crecimiento de hongos y bacterias. Este es el ranking de esas zonas a las que no se les presta suficiente atención y podrían poner en riesgo la salud de los habitantes de la casa. 1. Inodoro. Teniendo en cuenta su función, no serán muchos los que se sorprendan de que el retrete encabece la lista. El estudio incluye un sondeo llevado a cabo en mil hogares españoles y de acuerdo a este, solo el 56% de los encuestados limpia el inodoro a diario, de ellos, solo el 32% lo desinfecta. No es lo mismo tener una superficie limpia que una superficie descontaminada. 2. Estropajos y trapos de cocina. Según la investigación, la cocina es otro espacio lleno de gérmenes y estos suelen encontrarse especialmente en los estropajos y los trapos. Se debe a que no se suelen limpiar a diario y, en muchas ocasiones, se dejan sin escurrir. Los patógenos pueden permanecer hasta dos semanas en una esponja húmeda. 3. Fregadero. El fregadero, la pila de la cocina, concentra hasta 100.000 veces más gérmenes que el lavabo. Según el estudio, el 14% de estos albergan más de un millón de bacterias por metro cuadrado. En muchas ocasiones, se acumulan pilas de platos con restos resecos de comida. 4. Grifos, mangueras, gomas de lavadoras y refrigeradores. Como en el caso del fregadero, la humedad y la materia orgánica acumulada en estas zonas crean un entorno perfecto para que crezcan las bacterias. En las gomas de la lavadora y el refrigerador, por ejemplo, no es extraño que se generen mohos. Suelen tener áreas difíciles de limpiar, por tanto, quedan sin desinfectar y así los gérmenes suelen proliferar en ellos. 5. Cepillos de dientes y sus vasos. La cavidad bucal alberga a cientos de microorganismos que se pueden transferir al cepillo de dientes durante el uso. Estos incluyen estafilococos, bacterias coliformes, bemonas, levadura, bacteria intestinal y gérmenes fecales. 6. Suelos, se te cayó el pedazo de pan al suelo, pero decidiste comértelo igual. Eso sí, soplas con fuerza para eliminar cualquier mota de polvo antes de metértelo a la boca. Los pisos de la casa son uno de los sitios con más microorganismos. Muchos de ellos los traemos de la calle en nuestros zapatos. Además, los expertos en microbiología advierten que las bacterias necesitan solo 10 segundos para colonizar el objeto que cae al suelo. 7. Tablas de cortar. Hasta el 20% de las infecciones alimentarias se contraen en el hogar. Los patógenos que con frecuencia las provocan son la salmonella, la xeriquie coli, el campylobcter. Estos se pueden acumular, según lo señalado arriba, en las gomas del refrigerador y los baños húmedos, pero las tablas de cortar también son entornos propicios para la incubación de gérmenes. 8. Aparatos tecnológicos. Las pantallas táctiles están en constante contacto con nuestras manos. A pesar de que el inodoro suele ser el lugar con más gérmenes del hogar y se limpia con frecuencia, el estudio advierte que el teclado de una computadora o la pantalla de un celular puede llegar a tener hasta 30 veces más microorganismos que una tapa de baño limpia. Las pantallas táctiles de los teléfonos y otros aparatos, pero también los mandos a distancia, los teclados en general y las videoconsolas, están en constante contacto con nuestras manos. Por ello, los teclados pueden llegar a acumular hasta 450 gérmenes diferentes. 9. Juguetes. Los juguetes suelen estar en el suelo con frecuencia. No es raro que los encuentres tirados, que sean llevados a rastras, que pasen de niño a niño y que éstos se los lleven a la boca con frecuencia. Eso convierte a los juguetes en un foco de gérmenes. Ante esto, no queda más que prestar atención a esas zonas olvidadas y cambiar los hábitos. Ante esto, no queda más que prestar atención a las manos.